Elis Rodríguez Voy a comprar camión cargando de leña Voy a comprar camión cargando de leña Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Oír los lamentos de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Oír los lamentos Sí Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María morena Hay que pagar en la cocina de María Morena Hay que pagar en la cocina de María Sonido Dísela a su día con mucha razón, dísela a su día con mucha razón Mientame prodigio en la grabación, mientame prodigio en la grabación Ay, en la grabación, mientame prodigio ¡Acesino! ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Eliente! ¡Ese es el tallao! ¡Maldita pieza, que se le! ¡Fuero, fuero! ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Eliente! ¡Eliente, Ramírez! ¡Fuero, fuero, fuero! 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 ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Viva! ¡Y tú! ¡Tú chupa! ¡Tú chupa! ¡Me gusta! ¡Tú! ¡Tú!